Bueno, y pues aquí la Jacqueline ya está votando lo que es la parrilla Esto ya está Ya está ahí dando de vuelta lo que es la papa con la cebolla y el tomate, ¿verdad Jacqueline? El tomate es para darle color y sabor Y la cebolla también También es para darle sabor Pero no color No ¿Desde cuándo venís preparando esta comida? Primera vez ¿Primera vez? ¿Desde cuándo la has comido? Esto yo tengo años de comerlo O sea, lo que vamos a preparar las tortillas y todo es primera vez Bueno, y pues por acá está ya rodajeado lo que es el rábano El aguacate ya lo están sacando de su cáscara y lo están partiendo en tiras ¿Y eso es perejil o es cilantro? El cilantro, el cilantro la niña ya lo está picando, ¿verdad nena? Sí ¿Y cómo se sienten de estar aquí cocinando? Mucha aquí en la casa de la Mercy Pues bien, feliz aquí viviendo con Mercy ¿Sí? Sí ¿Sí? Este, ¿cómo te has sentido estos días aquí en el grupo? Bien ¿Cómo le caigo yo? ¿Cómo te caen las patojas? Mal vacío Todas, todas en plural, ¿verdad? No solo una Todas Pues bien, porque se han portado calidad conmigo, güey Y ya estoy tomando aprecio, hijo Ah, bueno Tiene que dar más confianza, nena Es que vos la chiveas, dice Es que chivea, mi hermano, vos Es que ella se chivea, mira, pues yo sé que Todo ha pasado eso Todo pasa, o sea, nosotros siempre hemos pasado por eso, ¿verdad? Pero ella se chivea porque le hace falta un diente Entonces hay que ver esta risa, ¿verdad? Pero ella sí nos dijo a nosotros Ajá Así como alguien que te decía tú Ajá, entonces, así como hablar Pero yo le digo que no tenga pena reírse, que hable sin pena, ¿verdad? Ya me faltaban tres Nosotros no nos burlamos A veces nos reímos, pero no nos burlamos Que quede claro Se ríen, pero no se burlan ya Ajá Pero es que ya le dije, nena, te voy a poner tu diente, le dije Pero ayer, ayer pasamos, pero ya estaba cerrado Tal vez hoy si tenemos tiempo, vamos a ir a ver Mira las chicas, ya están preparando el pollo también, ¿verdad? Por de este lado, miren, mucha La Jacqueline ya le está echando el pollito La Daniela le está echando el pollito Ah, la Dani A esto, al tomate Están meneando lo que es el pollo Ajá Para que esto salga así algo jugosito Y no salga muy bien Así desabrido, ¿verdad? Ajá Muy seco Porque es pechuga Y entonces ya esto Ya tenemos ahí la papa La papa El pleno de papa El tomate Y el... Esto Y el queso que vamos a utilizar Ah, bueno La Daniela también es buena cocinera Vieron mucha Pa' Daniela Daniela Ah ¿Estás grabando? Sí ¿Estás grabando? No, yo no A veces la Daniela Este, la invitamos a que cocine en la casa Y hacemos una buena comida a veces Pa' Daniela Sí, pero O sea, tostadas con frijol ¿Puedo hacer? Ah, espera pues No, aquel día hicimos ¿Te acuerdas cuando hicimos Este, huevos con salsa de la potra? Ah Sí, con salsa de natura Son como huevos rancheros Hace poquito cenamos eso Ajá Pero fue por O sea, descubrí hacer eso Por cómo se llama Porque no había nada Por la necesidad de la comida Ajá Y la casa estaba cerrada Entonces eso era lo único que había Y es con eso Le di a comer a ustedes Sí Sí ¿Te gusta hacer inventos de comida, Daniela? Sí Una vez hice huevos con café Sí Huevos con café ¿Qué echaste café a los huevos? Ah, pero no me gustaron Una vez que yo estaba en la casa Ni a ella que las hizo en el restaurante Daniela dice que ha hecho así tipo nachos Pero que echa tortilla, consomé, sal y limón Y ahí las pone a freír Ah, sí, las pone a las tortillas Pero ellos son ricas ¿No te gusta vos? Yo no he probado Son ricas Y a él le echa limoncito va Yo una vez le iba a hacer Pero él no confía en mí Le echa limoncito Y también mi mamá así invento con nosotros Después olaba la tortilla Le echaba huevos Para que abundara el huevo Ajá Por eso la otra vez Ah, eso sí La tortilla Viste que piqué bien La tortilla y le eché al huevo Y ahí te dije comer Pero era para que el huevo abundara El huevo que la tortilla ¿Ah? El te dulce comer más el huevo que la tortilla Ah, claro Y entonces ahí comes huevo con tortilla Con tortilla Cabal Ajá Tortillas, huevo con tortilla Y tortilla O te llenas más Eso es lo bueno Ah, comes más de las tortillas que debes Y no te das cuenta Y también pongámosle que a veces uno no quiere comer tortilla O no había nada más Yo lo que hacía era que pasaba las tortillas en el aceite Así bien Y las comía Así que rico A mí me gusta así el aceite Así como si pones doradita Y más que como al taco Ajá Ah, alabieras que rico mano Pero no tomo Pero dicen que es mal el aceite Pero tomo Pero tomo No hay paro Lo peor es morirnos de ambos Ajá Sí Bueno muchachas Ajá Por acá Proseguimos con la preparación de las ricas quesadillas Es que el quesadilla son o no son quesadillas Hay buena imagen ahí Hay buena imagen Pero para que se miren bien las patatas Bueno, aquí estamos miren Este, prosiguiendo con lo de las quesadillas Es quesadilla porque lleva queso Mira, y ahora La Jacqueline le echó puré de papa Le echó pollo Y queso Yo me toqué con chile y me da de pie Ajá Estaba partiendo el chile Están cerquita y se mira bien uno Sí, mira qué chulo Se mira uno con este teléfono Quiero ver Ah, es que es el que me gusta Y aunque dicen que son filtros A mí me gusta Ah, yo soy una mujer feliz ¿Quieres con filtros? Pues sí, quiero ver la carita Ay, sí Mira, uno se mira hermoso con este teléfono Mira Pues sí, vieras Hay que comenten a los que les gustan los filtros Y a los que no Ay, yo estoy viendo las tortillas aquí Miren, por acá La Jacqueline las está friando también ¿Puedo dejarme comer mi cachorra? Después de prepararlas Se ponen a freír Sí, pero tiene mucho fuego Ah, bueno La Daniela ya está ¿Puedo tomar la cuchara de aquí? Por este lado también tenemos a la buena Carmen preparando un chilito, ¿verdad Carmen? El pico de gallo Miren, comenten ¿Cómo le llaman ustedes? Aquí se le llama pico de gallo Tiene cebolla Tiene cebolla Tomate Chile picado Cilandro Limón Y sal Vean, vean Olorón ¿Cómo se mira eso? Una nueva receta de la Jacqueline Del TikTok ¿Del TikTok lo sacaste? Ah, chicas, muchas son filas de ustedes Entonces ¿Cómo se llamaban en el TikTok? No, no, no ¿No dijeron el nombre? No, no Solo la forma de hacerlo A veces sí, a veces no Sí Ah, bueno, entonces miren Aquí tenemos el apoyo de nuestra hermana La Jacqueline Con la negra Tomasa Ahí está la negra Tomasa Y la nena que anda ahí también apoyándonos La nena puede cocinar, dice ella, ¿va? ¿Puedes cocinar, nena? Ah, la nena Si puedes, nena, ¿qué puedes cocinar? Algo que quisieras prepararnos aquí para el grupo Tengo varias ideas Tener varias ideas ¿Como cuáles? Algunas que puedas mencionar ¿Alguna comida? ¿Han comido mollejitas sudadas? ¿Un plato más? ¿Verduras? No No, no las hemos comido Bueno, entonces solo voy a hacer Las hemos comido, pero Empanizadas Y entomatadas Pero sí, como ella dice, no, ¿va? Ala, vamos a ver Ahí está el queso Y el pollo Se ve rico, ¿va? Ahí solo la doblo y ya está Ya, ya, ya Listo, pues Todos haciendo filas Para recibir Quiero panadita Sinceramente Vos mertes, aquí el arbolito de tu casa quedó chingón Y es bien fresco Yo recibí lo mío Ahí voy a poner una maca de allá para acá Ala, vean a la Carmen Uy, chica, qué rico se mira Carmen Yo me empecé a decir Ay, rico, rico, rico Está rico Ahí viene la gata fina también Ajá Hoy Omitimos la coca Y Fresquito natural Tenemos un fresquito natural Mucha, hoy en día ¿Cómo se están cayendo las hojas de los árboles, va? Lo que pasa es que creo que Ahorita cambian hojas, creo Ajá La bulera ya pasó por el cambio de hojas también Sí Algo que no hemos hecho hace rato Esas las enfrijoladas, va La Jacqueline es una de las que se rifa la cocina, muchachas Puchica Jacqueline ¿Y el Jeremy? Descansando, el Jeremy Solo, solo su, su ¿Cómo se llama eso? Su descansadero, dejo ahí, ve A ver cómo se llama ese, 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 ese cosito, muchachas Y ya están anidándole todavía A las últimas ya a preparar, va Mi mamá, yo digo que mi mamá no va a querer Porque estaba comiendo pollo campero con Fred Ah Sí, el Fred trajo pollo campero Es que como no hemos llegado nosotros Ajá Veníamos de un lugar y nos quedamos aquí en la casa de la Mercy Puchica Mercy La primer convivencia aquí en tu casa, ¿verdad, mija? Sí, apenas llevo dos días acá y ya Pues lo que me gusta de tu casa es de que tiene buena sombra Y tiene un buen patio para allá todavía, ¿ve? Sí, ya es galín Las patadas me ayudaron a hacer para barrerlo Sí ¿Cómo se llama? Pero qué rápido, se llena de basura, va Bien ahí Sí, como cabe por los árboles de este lado, ¿ve? Y el de almendro Ajá Pero mañana no había bastante basura De vuelta ya fue una tarde porque azota del aire Sí ¿Dónde? No, pero ahí estamos entonces Muchas gracias ahí por ver los videos Por aquí está ya las últimas, las últimas a preparar Así que comenten ahí que les pareció la convivencia aquí en la casa de Mercy nuevamente Por primera vez Ya vieron los videos anteriores Ajá Pero no hicieron como que muy en específico cómo ibas a caer viviendo vos Echar el aguacate ahí no se los vaya a olvidar No hicieron las tomas necesarias No fue Ajá No fue Por eso le dije a la pulguita que te fuera a enfocar donde hoy Para que vieran ahí Ah, si te fuera a enfocar Ajá Ya hablé Ya hablaste Sí Ah En mi cuarto En donde estoy quedando Eso Disponibles Disponibles Ajá No, muchach, pero lo que está haciendo la Mercy es algo igual que lo que hizo Raúl Sí Ya empezar desde cero Eso es Esa es un valor porque mira ya tengo 26 años y todavía sigo con mi mamá Sin paja Todavía sigo con mi mamá Cuando te vayas para sentir mal Sí, va Se siente esa cosa Vos por primera vez estás iniciando Bueno, que la Mercy también es por motivos de trabajo Sí, no es por otra cosa Yo me había venido de rebelde Porque yo no les hacía caso a mis padres como dicen en los comentarios No es por eso Y no explicaste vos en los videos donde hicieron todo esto Por qué estabas aquí pues Bien, por trabajo Ajá O sea, el motivo es de que Por ejemplo, nosotros salimos tarde Ya estamos saliendo tipo 7, 8 de la noche Y como yo no soy de acá también Entonces me quedaba bastante lejos Y ya salieron bastante tarde Como no tenemos hora de salida Ni hora de entrada Porque voy así como hoy Este, entramos a trabajo a las 7 de la mañana Y lo general es a las 8 Ajá Entonces Y a ver, ya salimos bastante tarde Entonces no me podía ir para allá En moto Porque es peligroso Porque ni moto tengo Ajá Y ni moto tengo entonces Por ejemplo ¿Por qué me quiero quedar acá? Ah, en bicicleta aquí es que llego a Mogollón Sí Y el día de la mañana Y me atraso Y me voy a venir acá Y he llegado cuando ya tengo que estar aquí Ya da la vuelta, va Y ya regresa Ya da la vuelta Por ejemplo, la Zulmi no quiso seguir Porque ella no tiene ningún familiar acá Ni tampoco puede estar aquí en Jabalí Y dijo Y ponete que después se gasta mucha gasolina Ajá Se gasta más de lo que vas a pagar en la renta Ajá Y aparte el repuesto Y el peligroso Y el peligroso Y el peligroso Y el peligroso Ajá O Merce deberías de hacer tu Facebook De ponerle la negra Tomasa Tomasa dice La negra Tomasa Ajá Yo le tengo Merce Ajá Bueno pues chicos Gracias Jacqueline por apoyarnos también ahí Son riquísimas En la receta Porque al final fue un apoyo de la Jacqueline también Así que en conjunto lo hicimos Y nos vemos en un próximo video entonces Adiós